Delegación Rosario, ¿vos sí? Sí. ¿Están presionando para que quién sea candidato? El Niño de Oro. El Niño de Oro. ¿Con quién habló usted ayer esto? Este tema al aire. Lo hablamos aquí, en este programa, señor Lanár. ¿Quién le dijo que era posible que Quijero sea candidato? ¿Y usted? Los dos. ¿Se mofó? No. ¿Se mofó? Usted no me escucha. Me pone triste en este día tan gris. ¿Usted denuncia tergiversación, vos sí? Sí, sí, totalmente. Sí, crece la presión, y yo diría que por qué crece la presión y hay que mirar qué hace Máximo Kirchner, es porque definitivamente su madre ha decidido confiarle la negociación política en estas últimas horas, y lo digo porque aparece en todas las reuniones antes de hablar con Cristina Kirchner. Primero hay una reunión en la Cámara de Diputados en el despacho de Máximo Kirchner, y luego de esa primera reunión, si pasan el filtro, concurren hacia el Senado de la Nación al despacho de Cristina Kirchner. Eso, por ejemplo, ocurrió ayer con nada más y nada menos que la cúpula del Movimiento Evita, que era el único respaldo de Alberto Fernández por fuera de su círculo más íntimo. Bueno, ayer se hicieron la foto con Cristina Kirchner, Emilio Pérsico, su esposa Patricia Cubría, que es candidata a intendente a la matanza, y otros representantes del movimiento que van a estar mañana en el acto. Me pasaba la cuenta de cuánta gente va a estar presente, por supuesto están todos mirando el pronóstico, que quizás haga que, si llueve a cántaros, quizás haya menos convocatoria, más allá de que todo esto... Pero no lo van a suspender, ¿no? No. No, 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 no está previsto. El escenario es típico escenario de acto grande del kirchnerismo, que tiene un escenario central, dos tribunas a los costados, o palcos, donde va a haber 300 invitados, que va a ser toda la dirigencia... Igual, perdón, pero eso achica la plaza. Sí, pero están pensando... Mire, yo le digo la cuenta porque la están armando y estaba haciendo el poroteo. El movimiento Evita cree que va a llevar... Digo, son los números que... Ese perro no es mío, le juro. No, no, ese es mío. Es un verdadero perro. Yo le voy a explicar una cosa. En la UBC no ladra un perro. Yo no entiendo por qué nos pasa esto acá. Sí, no sé. Ahí cerraron la puerta. Es como un cuero. Es salsa, es salsa. No, es salsa que enloqueció. Bueno. Una urraca era. Bien. No, es mi perro que es un aborto de la naturaleza. Es un bulldog francés, o sea, un error, un error genético. Bien. Yo no sé si era mañana en la columna salsa, pero le digo la cuenta. 50.000 va a mover el movimiento Evita. La patria es el otro, que es la de la Roque, 40.000. La cámpora, 50.000. Silvio, que está separándose. Está muy listado todo. Sí. 15.000 los intendentes. Bueno, si le sigo sumando, quieren llegar alrededor de 250.000. Y claro, van a cojo. Todos los intendentes juntos llevan menos. Van a cojo, uno de otro. Todos los intendentes juntos llevan menos gente, un tercio de la gente que puede llevar solo la Roque. Sí. Y es probable. Sí. Sin dudas. Sí. Sí. Y sí, la capacidad de movilización. La verdad que los... Y la Roque y la Cámpora son distintos. Y la Roque y la Cámpora, sí, porque tienen todo un sello de agrupaciones que tienen mucha capacidad de movilización, mucho más que, no sé, que algunos gremios. La verdad es que el movimiento Evita ni hablar. Esto es toda la estructura que se critica, que tuvo una construcción desde el Estado, con cargos, con planes, con lo que fuera, y que tiene una gimnasia, la movilización grande. Después discutimos para qué sirve un acto, para qué no sirve. Juntar gente en la Plaza de Mayo tiene algún significado. Para el kirchnerismo, sí, que se construye en base a un relato y una época épica, sí. Hay que ver si mañana están estos 250.000, son 200.000, son 100.000, son 80.000, o son 50.000 con paraguistas. Perdón, vuelvo a decirlo. En Plaza de Mayo entran uno al lado del otro 75.000 personas. Sí. Punto. Si hay un escenario en el medio y hay tribunas, entra menos gente. Sí. Esto es hasta acá llegué. No sé qué pasa la mañana. Pero ya lo dijimos varias veces, que es... Bueno, pero a Cococho... A Cococho entraría en 90.000. No, las diagonales. La imagen es mostrar todas las diagonales llegando hasta la 9 de julio, cantidad de gente, etc. No sé si esto va a pasar. Yo lo estoy contando. Los que están organizando están haciendo estas cuentas. Si pasa o no, es otra cuestión. Y le vuelvo a Kicillof. ¿Por qué digo que pareciera ser que las decisiones de Cristina se encaminan muy alineadas a las propuestas que había hecho desde hace varios meses Máximo Kirchner, que había un poco desaparecido de escena? Punto uno, porque la primera gran definición fue que Cristina blanqué que no va a ser candidata. Eso ya ocurrió. Eso era lo que pedía permanentemente Máximo Kirchner. Y punto dos, está tratando de fortalecer la figura de Kicillof para que sea el candidato presidencial y de hacer lo mismo con Guado de Pedro, pero para la provincia de Buenos Aires. Cuando lo vemos a Guado de Pedro repartiendo computadoras del Conectar igual la de Almirante Brown, es porque hay una orden hacia Kicillof para que le permita la entrada a los distritos del conurbano para hacer campaña. Esto está pasando ahora en los últimos días. Por eso lo que digo es que crece la presión para que eso ocurra. Y hay un dato que la verdad no lo pude confirmar, porque no me contestaron todavía, que es la posibilidad de que se sume Máximo Kirchner al viaje a China con Sergio Massa, que eso sería un dato político. Lo planteó el colega Rodis Recal, le voy a dar el crédito porque es el primero que lo dijo. No tengo una confirmación oficial de que esto vaya a ocurrir, pero si es así, es realmente mostrar a Máximo Kirchner también asumiendo el plan Massa, ¿no? El plan económico, digo, un respaldo económico y mostrarse que está muy encima de todas las definiciones. ¿Con esto digo que va a ser el candidato a presidente Axel Kicillof? No. Lo que digo es que hay una presión bestial por estas horas para que eso sí ocurra. Y en el mientras tanto surgen las primeras listas porque nosotros nos centralizamos en el candidato que vaya a ser el ungido por Cristina Kirchner, si es que lo hace. Pero bueno, ya tiene una lista, si usted quiere participar de la interna del Frente de Todos, que se anuncia como bote kirchnerismo duro y está candidato a presidente Guillermo Moreno. Bueno. Candidato a gobernador de la provincia... Kirchnerismo de Kirchner. Sí, duro. Ellos dicen que es duro. Sí, duro es. Más duro que la realidad, digamos. Candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Luis de Lía. Ah, muy bien. Otro progresista. Sí. Y candidato a intendente de La Matanza, Alberto Samid, que estaba buscando ahí. Ah, que quería con Milei. Pero cómo pasó de Milei a Moreno. Bueno, pero Milei lo ningunió. Sí, pero Milei... Intidente, ¿eh?